Bienvenidos, vean lo que me encontré esta noche al llegar a la casa. Este Graptopétalum paraguayense ha tomado unos tonos tan hermosos, no cabe duda que es un Graptopétalum variegado. Tiene colores bellísimos, tiene ese color naranja, ese color gris, azulado, morado, amarillito, verde. Una combinación de colores hermosísima. En verdad que me quedé sorprendida y muy feliz porque yo no me había dado cuenta que tenía este tipo de Graptopétalum variegado. Esto ha resultado de alguna reproducción que yo he hecho, de alguna hojita que se ha caído. También podría ser de algún six pack que compré porque venden los six pack, ocho o doce plantitas que vienen juntas, de lo que haya resultado, pero estoy muy contenta de tenerlo y vamos a ver pronto si lo propagamos. Una verdadera sorpresa para mí, no sabía yo que tenía este Graptopétalum paraguayense. Estos tonos los ha tomado en solo una semana. Se encuentra en semisombra, se le da agua una vez por semana. Me encantan esos tonos que ha tomado. Realmente son muy, muy lindos. Se ve precioso. Bueno, en este video solo quería compartirles esta belleza para que la disfruten al igual que yo. Bendiciones para todos. Cuídense. Y primero Dios será hasta la próxima. Adiós. Gracias.